RAN 1500 TRX Final Edition, despedida detallada. Llega al final de la vida comercial de la potente camioneta, remarcado con una edición especial limitada a 4000 unidades. Costará 120.000 dólares el ejemplar. La Final Edition se ofrece con el mismo motor supercargado V8 de 6.2 litros de la RAN 1500 TRX. El potente bloque genera 702 caballos y 881 litros metrótors que gestionamos por una transmisión automática de 8 velocidades. Va de 0.100 por hora en 4.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora. Pero llegan los exclusivos colores del Mónico Red, Night Edge Blue y Harvest Sunrise. Incluye además rines con bloqueo de talón, acabado en titanio satinado, así como una insignia distintiva sobre el capó y calcomanías decorativas a los lados del platón. Para concluir, la camioneta fue dotada con un sistema de sonido Harman-Kardock de 19 velocinas, pantalla frontal, espejo retrovisor digital y asientos delanteros ajustables eléctricamente en 8 direcciones. La tecnología de seguridad incluye control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento del carril, frenado de emergencia para peatones, detección de puntos ciegos y cruces y asistencia ParkSense con detección automática. Recordemos que hace unos meses, Ram presentó las ediciones especiales 1500 Rebel y Terrax 2023 Lunar Edition con pintura Ceramic Grey. Lines de 18 pulgadas con bloqueo y techo corredizo panorámico de doble panel.